¿Cómo se mueve la categoría? Claro, ¿no es como es el ánimo de los chicos en estos días que se están encontrando con el triunfo? Sí, justamente en estas últimas fechas, tenemos siete fechas sin perder, yo creo que los chicos también ya como que anímicamente han retomado la hacienda del triunfo y por ahí vamos caminando con el nuevo cuerpo técnico, con el profesor Willy Laya, que le está impartiendo bastante optimismo, bastante ganas, le está enseñando mucho, entonces estos chicos van aprendiendo y ya retomaron, como les digo nuevamente, la hacienda del triunfo. Claro, el partido del domingo, me imagino que también la afición también me apoya en esas ocasiones. Bueno, el sábado jugamos en Cañete, este fin de semana, como es feriado, jugamos el día sábado a las tres y media de la tarde, sí, yo creo que como es feriado y el siguiente día es domingo, entonces la gente va a ir de todas maneras, como a darse un paseo por Cañete, va a ir a ver a Lleguaral. Claro, entonces el partido, ¿para qué hora exactamente nos dice? El día sábado, tres y media de la tarde, en el estadio Imperial Cañete. Gracias. Jesús, el Unión Guaral ya está haciendo presentaciones como para completar la campaña, no más. Bueno, el Unión Guaral está haciendo las presentaciones para poder terminar el campeonato, o sea, pero definitivamente, viendo que este equipo todavía tenemos que amalgamarlo, mejorarlo, para el próximo año, que ya tenemos una buena base, solamente nos va a faltar traer algunos refuerzos más, pero este equipo se está trabajando para eso. ¿Por qué equipo quedaría de base como para la próxima campaña? Por supuesto, porque este equipo, si bien es cierto, empezamos con un equipo de jugadores jóvenes, sin mucha experiencia, estos chicos durante el campeonato ya agarraron esa experiencia que necesitaba. Entonces, nos falta traer por ahí algunos jugadores más con un poco más de peso y yo creo que ya el otro año podemos afrontarlo pensando en llegar a primera profesional.